Monseñor Eduardo Chávez, estaría muy interesante que nos explicáramos qué ha motivado a ti a gastar toda tu vida, a aprender más, a estudiar a Nuestra Señora de Guadalupe y también a spread el mensaje que ha dado al mundo en 1531. Yo creo que esa pregunta más bien tendría que ser para la misma Virgen de Guadalupe. ¿Por qué ella se dignó pues elegirme o no lo sé, no lo sé. Yo estudié para ser sacerdote, filosofía, teología, me mandaron a estudiar historia, pero después me encontré con ella. Siempre he sido guadalupano porque los mexicanos desde que nacemos tenemos en el ADN Guadalupe, pero me encontré con ella y más bien yo creo que ella fue la primera que inició todo esto y que no sé cómo agradecerle a la Virgen Santísima de Guadalupe que se haya fijado un poquito en mí porque ha sido una aventura en sus manos. El conocerla fue algo y es algo porque no termina uno de conocerla. es algo increíble, increíble. Me ha fortificado en mi sacerdocio, en mi ser cristiano, en todo mi ser y en todo lo que yo puedo hacer. Ha sido, digo yo, una aventura en sus manos porque todo lo que yo trato de hacer en este momento es conocerla más, profundizar más y lanzar este mensaje al mundo entero que necesitamos más que nunca, no solamente América Latina, no solamente México, sino el mundo entero necesita el mensaje de la Virgen de Guadalupe que es tan actual. Hay un amigo mío, un sacerdote, que me dice oye Eduardo, antes eras tan normal y ahora todo es Guadalupe, 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 Guadalupe y le dije tienes razón, Guadalupe me llena todo mi mundo, hablemos de otra cosa dice él, le dije como que y dice hablemos de zapatos y le dije te has fijado en el zapatito de la Virgen de Guadalupe que es algo increíble y lo digo en serio, es algo increíble y eso y la flor de cuatro pétalos en su vientre y las manos juntas y el que es de tez morena, yo soy pintor, entonces la imagen misma, el hecho de que no tenga preparación el hecho de que se le haya caído accidentalmente ácido y no le pasó nada hubo un bombazo en 1921 y no le pasó nada por eso me parece que es un mensaje que tiene que conocer el mundo el corazón de cada ser humano el día de hoy por eso es tan importante lo que dices que realmente ha sido un mundo lleno de fe y de sentido en nuestra existencia y que tenemos que dar este tesoro a todo corazón cómo te sentiste cuando la primera vez la encontraste y la miras con tus ojos a eso sí eso que tú acabas de señalar Sabrina me pareció tan justo tan verdadero tan hermoso que todos los que vemos la Virgen de Guadalupe de alguna manera nos volvemos testimonio de lo que ella es y hace en el corazón tiene una mirada misericordiosa como ella lo dice tiene una mirada llena de gozo de paz de que nos quita todo temor toda angustia toda calamidad de nuestra vida personal y comunitaria de que con ella verdaderamente se hace se hace cierto lo que le dice a Juan Divo y nos lo dice a cada uno de nosotros no tengas miedo acaso no estoy yo aquí que tengo el honor la dicha la alegría de ser tu madre es verdad nos vuelve testigos de algo tan grande videntes de algo tan grande porque dejó su imagen como nunca antes lo ha hecho y la primera vez que vi esta la imagen original de la Virgen Santísima fue precisamente cuando yo estaba en el seminario todavía y se trasladaba la imagen de la antigua de la antigua basílica a la nueva basílica en 1976 yo estaría más o menos en filosofía en el seminario y fue la primera vez que me impactó verla y no la vi la había visto en el santuario posiblemente lejos realmente no recuerdo pero ese momento de que ella lo voy a decir de esta manera caminaba peregrinaba de un santuario a otro y yo me sentí dentro de ese peregrinar en las manos seguras de ella esa fue la primera vez que la vi después la dicha de verla constantemente sobre todo cuando tuve el honor de ser el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego ir al camerín verla constantemente el rector en aquel entonces Enrique Glenny me pedía que cada vez que un grupo entrara a verla en el camerín yo les explicara un poquito de la tilma pero para mí era una dicha enorme el contemplarle el contemplarle volverla a ver el volverla a ver y ayudar a otras personas para que contemplaran la Virgen de Guadalupe para que pusieran atención en tal o cual cosa pero ya entrando ahí yo sabía que ella tocaba el corazón de diferentes maneras y eso que yo le decía ponga atención en esto no no es algo que es como un misterio de este encuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe porque es una mujer embarazada trae a Jesús como centro de esta imagen el contemplarla a ella se contempla la fuente de esta mirada misericordiosa que es Jesús mismo se ha conocido tres popes San Jean Paul II se ha conocido a Benedicto XVI y también el popo francés y los tres de ellos están en amos con la Virgen de Guadalupe ¿qué podrías nos contar sobre cada uno de ellos? porque los conocen y ellos te han hablado sobre eso bueno San Juan Pablo II él vino por primera vez en 1979 y desde el momento en que se encontró con la Virgen de Guadalupe él supo cómo hacer su pontificado él ahí intuyó la manera de hacer su apostolado su misión en todo el mundo gracias a la Virgen de Guadalupe se enamoró se enamoró y eso me consta las veces que venía la contemplaba la llegó a besar eso fue increíble y las cosas que dijo en muchos momentos pero ahorita en este momento recuerdo lo que dijo en 1999 cuando la hizo patrona de todo el continente americano que ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturado y es verdad ella sabe poner a Jesús en el centro del corazón humano ella sabe tomar las semillas del verbo y llevarlo todo a la plenitud de Jesús Juan Pablo II fue un enamorado de la Virgen de Guadalupe y eso me consta porque cuando fui postulador prácticamente yo trabajé cercano al Papa y era un amor tan grande que cuando estuvo muy enfermo y que se venía la quinta visita del Santo Padre Juan Pablo II para la canonización de San Juan Diego todos en Roma le decían que no que no fuera que estaba muy débil que estaba recordemos que efectivamente el Papa estaba muy débil que era un viaje tremendamente fuerte porque tenía que ir a Canadá Guatemala y después la canonización de Juan Diego en México y le decían que no que no fuera que estaba muy débil él dijo ¿ya acabaron? yo tengo que ir a México así sea en silla de ruedas o en camilla yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque en esa imagen comenzó todo así dijo el Papa Juan Pablo II y a mí me consta yo estuve ahí así que vino y canonizó a Juan Diego aquí en el Tepeyac contemplándola a ella Benedicto XVI la amaba un Papa Alemán como sabemos y la amaba tiernamente maravilloso y él tuvo la intuición de unir a todos los obispos de todo el continente confirmando lo que San Juan Pablo II la hizo patrona de todo el continente y un 12 de diciembre del 2011 fue una misa en el Vaticano en la Basílica de San Pedro dedicado a ella un 12 de diciembre donde estuvieron todos los cardenales obispos de América en el 2012 el 12 de diciembre del 2012 él invitó a que se hablara de la Virgen de Guadalupe a toda la curia vaticana cardenales obispos los laicos más importantes de los movimientos de iglesia estuvimos ahí fue algo y gracias a él se conoció más y más a fondo el mensaje de la Virgen de Guadalupe y el Papa Francisco el Papa Francisco ama a la Virgen de Guadalupe de tal forma que el último templo que él logró edificar en Buenos Aires siendo todavía cardenal Bergolio fue dedicado a Juan Diego y la Virgen de Guadalupe con su propio dinero yo recuerdo yo recuerdo que cuando fui a Roma lo visitamos él nos enseñaba las fotografías de ese templo estaba muy orgulloso y todavía le pidió al carenal Norberto Rivera de México que consagrara por favor ese templo ya cuando él era Papa y otra cosa muy hermosa con el Papa Francisco recuerdo dos una cuando le mostré un libro que había terminado en Itaimocowa y me dijo siga Padre siga profundizando en el evento guadalupano siga lanzando su mensaje en el mundo entero que nosotros lo comprendamos como me voy a olvidar de ese momento y el segundo momento muy fuerte fue cuando dice con toda humildad que le pedía a los mexicanos que le permitieran estar con la Virgen de Guadalupe en el Camerilán esa manera de decirlo el Papa y estuvo aquí contemplándola directamente pues cerca de unos veintitantes minutos todos lo vimos como él estuvo en oración y contemplación no solamente viéndola sino dejándose ver por su mirada misericordiosa esos momentos son inolvidables so tres diferentes popes han encouraged Monseñor Eduardo Chávez a spread la mensaje de Guadalupe y nosotras y nosotras y nosotras muy contentos porque nosotras y nosotras y nosotras y nosotras en el primer Congreso que estamos organizando en May 2020 en Medjugorje donde estamos con este amor de compartir con las personas tan numerosas que van a prestar en el Sanctuary de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina ¿por qué dices sí y qué motiva a venir con nosotros? Es una pregunta muy bonita porque aquí hay muchos elementos juntos uno que yo me siento indigno de verdad se los digo de corazón de ser mensajero de ella dos que estoy seguro que ella quiere hablar ahí en este momento les digo que la Virgen de Guadalupe no es un mensaje histórico claro que fue un mensaje dedicado del 9 al 12 de diciembre de 1531 cuando ella se apareció pero es un mensaje constante continuo actual ella quiere decir una palabra y esa palabra es su hijo Jesús ella quiere poner esa palabra en ese lugar bendito tres me parece que la motivación tuya especialmente y de tantos que están involucrados nieves que están involucrados en todo esto a mí me llena de tanto gusto porque precisamente es una mujer María quien viene a traernos a Jesús y elige a un laico Juan Diego humilde sencillo para que pueda hablar de todo esto siempre bajo la autoridad del obispo este mensaje eclesial es lo que necesitamos es un mensaje lleno de vida lleno de esperanza lleno de misericordia y estamos hablando de una mujer judía que lleva porta a ella este nombre de raíz judío María y el nombre también de raíz árabe Guadalupe que en ella es armonía nueva vida para todos los pueblos ella nos entrega a su hijo Jesucristo yo estoy muy contento humildemente digo no sé por qué se sigue fijando la Virgen de Guadalupe en mí pero estoy lleno de esa alegría es un honor muy grande que me dispensa ella para poder tener parte en todo esto pero yo estoy seguro que es ella la que pone su palabra en cada corazón es ella lo que va a ser ¿por qué crees que es importante hoy en día que estemos audazos y vamos a lugares donde no hemos estado antes por ejemplo nunca has ido a Medjugorje y dices sí ¿por qué es importante que vamos a todos estos lugares que no hemos estado hasta ahora? claro que todos los lugares son muy importantes pero de una manera muy especial Medjugorje también ahora que en el Vaticano se ha incluso motivado a la visita ahí ahora ahora se ha motivado la visita a ese lugar es cierto que yo he escuchado algunos que dicen para qué viene de México si en México está su casa ¿verdad? pero yo creo que su casa está en todo corazón de hecho es lo que significa Tepeyac el cerro donde ella se aparece en México significa Cerro Corazón Tepeyac es Cerro Corazón y yo estoy seguro que ella tiene un designio muy importante para hacerlo en ese lugar que para mí es un lugar bendito también en donde ella quiere manifestarse en cada Tepeyac de cada ser humano en cada corazón de todo ser humano por eso yo estoy a las órdenes de ella y es algo que también aquí pues resultó que los días son posibles estamos contentos de poderlo hacer y realmente además cumpliendo la misión que directamente me ha sido encomendada por el señor Cardenal de México recordemos que la Virgen de Guadalupe se somete a la autoridad del Obispo de aquella época Obispo de México pues el Obispo de México me envía para que mande o ayude a la Virgen de Guadalupe este mensaje al mundo entero por eso estoy muy contento pero nosotros nos vinimos a México para hablar con vos invitamos a venir a Medjugorje y entonces mi corazón estaba conmigo con alegría porque también te acuerdas de venir a la Virgen de Guadalupe no puedo decir cómo feliz estoy de saber que estarás con nosotros en la Virgen y que podras hablar con los pilgrims y con los inmigrantes la Virgen de Guadalupe los cristianos y también los no cristianos que van a venir a escuchar hablar de ella realmente ha sido la Virgen de Guadalupe no cabe duda porque estamos hablando de una mujer que lleva un hombre judío árabe y que se lo entrega al indígena lo que quiero decir con esto es que hablar el poder ser parte de este mensaje de la Virgen de Guadalupe en un lugar donde evidentemente los judíos los árabes y los cristianos están en este lugar bendito caray yo pensé que esto iba a suceder pero no conmigo pensé que esto iba a suceder mucho más adelante hay algo yo creo que esto lo necesitamos ya se nos está se nos está yendo en las manos nuestras familias nuestras comunidades nuestros países en una guerra de comercio en una guerra absurda en una guerra de armas en una guerra de drogas en una guerra de prostitución en una guerra terrible que estamos manteniendo ahora y necesitamos este mensaje de recuperación del ser humano es un mensaje de vida es un mensaje a favor de la vida recordemos pues que ella trae a Jesús en su inmaculado vientre y otra cosa de la cual voy a hablarles ahí es precisamente el 12 de diciembre que para aquel entonces cuando se aparece les está dando el mensaje más grande que es la pascua de resurrección y hablar esto en donde todo esto es algo real que existió la pascua ahí voy a hablar no 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 ahí ella va a hablar de la pascua real de Jesús es algo increíble es algo increíble y luego es redondo porque según tengo entendido también vamos a visitar donde es la anunciación y es exactamente la virgen de Guadalupe ella es el si hagas en mí según tu palabra y es es la virgen madre de Jesús y luego en el lugar de la pascua es algo increíble estoy muy contento me siento muy honrado y humildemente hay que hacer mucha oración mucha oración para que esto llegue a todo corazón hay que hacer mucha oración para que sea ella la que toque el corazón ¿es el tiempo para que el mundo todas las personas de la bienvenida se junten para tomar las manos y juntos con ella bajo su mantel preen por la curación del mundo curar el corazón curar la vida curar la mente y el alma que sepamos realmente ser hermanos la única familia de Dios lo que ella pide una nueva civilización del amor de Dios juntos lo podemos hacer con ella en sus manos nos trae a Jesús Aleluya Thank you Gracias por ver el video